qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles y la batería de nuestro carro definitivamente ya no carga ya está arruinada alguna placa por dentro ya no sirve a esta batería ya se le hizo el proceso de cambiarle el líquido le pusimos también la sala inglesa y ya no retiene la carga vamos a ver qué voltaje nos marca nos da 11.7 cuando se carga sube a los 12 pero ya no retiene la carga la carga vuelve a bajar así que entonces llegamos a la conclusión que alguna placa ya está dañada y por eso ya no retiene los más de los 12 voltios entonces qué vamos a hacer bueno y esto es para el que lo quiera hacer lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer en este caso es voy a ir a una tienda de autopartes y ven que la gente en los autopartes cada vez que compra una batería dejan una dejan su batería y muchas veces la batería no está mal no está completamente dañada entonces lo que voy a hacer voy a pedirle al dependiente de la tienda si me permite cambiar esta batería por otra voy a buscar alguna batería que se mire mejor para ver si le hago el proceso de la sal o de limpiar el líquido o quizás sólo necesite cargar la batería y no necesite hacer ningún proceso ya que a veces en las tiendas a las personas llegan a cambiar su batería y muchas veces no se dan cuenta que es por los bordes o las terminales las que están malas y muchas veces las baterías están bien así que voy a hacer eso voy a ir a la tienda de autopartes si me permiten grabar pues van a ver cuando les esté diciendo a ver si si en dado caso no quisieran esa tienda de autopartes voy a ir a otra así que voy a tener esa opción y ver si nos va a funcionar hacer lo que les comento bueno vámonos para allá ok amigos nos dirigimos hasta la tienda de autopartes vamos a ver cómo nos va ok amigos estamos llegando a la tienda de autopartes vamos a ver cómo nos va si se puede grabar pues lo vamos a hacer y si no pues entonces pero por lo menos ya vieron que estoy aquí voy a bajar la batería buenas a ver qué nos dicen aquí vamos buenos días cómo está tengo una pregunta en este momento yo no puedo cambiar mi batería y quería ver si es posible que la cambie por algún core que ustedes tengan ve que la gente deja los cores entonces este está pues ya no me carga entonces quería ver si es posible cambiarla por alguna que ustedes tengan que me pueda servir casi todos los cores que tenemos no sirven pero pues yo quiero intentar con alguna a veces sale alguna buena de todos modos estoy dejando la mía o sea no qué le parece no pero algunas salen buenas y la carga uno alguna me puede salir buena y pues obviamente yo dejo la mía no necesitas hacer cualquiera cualquiera que es nada más que tenga los bordes iguales la que sea la que sea o sea yo o esa que tiene el gendor para que no se me haga difícil llevarme no chicas si tiene este tipo muchas gracias eh esto va a ser temporal mientras agarro otra batería jajaja ok amigos tuvimos suerte como se dieron cuenta me la pudieron cambiar y me dieron cuenta que no fue nada difícil y me dieron esta otra batería grandota ok amigos como pudieron darse cuenta me dieron esta otra batería así que se ve mucho mejor que la que yo traía y que vamos a ver si necesita hacer el proceso o solo la cargamos saque la cámara de la base para que se hiciera pequeñita y no me viera así que si sale la cara del señor o algo la voy a quitar por no voy a hacer que se enoje o algo si luego ve que lo grabé así que como pueden darse cuenta salió todo bien ok amigos lo primero que voy a hacer es cargar la batería después de eso voy a revisar si me da el voltaje necesario para que arranque y por último voy a si no diera entonces voy a hacer el proceso de limpiar el líquido pero la batería se ve bastante bien así que yo pienso que solo cargando la va a quedar bueno vamos a ir allá ahorita seguimos grabando ok amigos como pueden darse cuenta regresamos y todo fue un éxito miren la batería que conseguí y la conseguí completamente gratis solo la cambié se pudieron dar cuenta que solo le dije al señor que en este momento no podía cambiarla que no tenía dinero para hacerlo y pues se dio cuenta que como que no muy quería pero yo le dije bueno ustedes se dieron cuenta que fue lo que se hizo lo que quiero mostrarles es la batería que se ve bastante bien ahorita voy a empezar a ver el voltaje y la voy a poner a cargar vamos a ver si tenemos suerte a lo mejor no necesito ni hacerle ningún proceso y si no pues vamos a hacerle el proceso ok amigos entonces vamos a ver el voltaje tiene 8.4 a diferencia que la mía tenía 11.7 11.5 pero ya no retenía la carga así que voy a ponerla a cargar y vamos a ver como nos va a funcionar por el tipo de batería y como se ve la batería yo pienso que lo único que necesita es carga porque se ve bastante bien la batería y si no pues entonces voy a hacer el proceso ok amigos la voy a dejar cargando por una hora y voy a revisar el voltaje aunque estoy casi seguro que la batería está buena bueno entonces nos vemos al rato ok amigos la batería la dejé cargando por una hora vine y la revise y el voltaje estaba como en 9.3 9.5 así que la dejé cargando no le voy a hacer el proceso ya que vi que seguía funcionando seguía cargándose entonces la dejé por varias horas la dejé como por 6 horas cargando para ver cómo está el voltaje ok vamos a ver cómo nos marca después de 6 horas aquí vamos a poner el multímetro muy bien y vamos a ver qué voltaje nos da excelente nos da 12.07 así que vamos a ver si ya nos arranca el carro con este voltaje lo primero que voy a hacer es limpiarla bien le voy a dar una limpiada a los bordes para que haya buen contacto en los los bordes de la batería así que vamos a hacer eso lo voy a limpiar bien voy a lijar bien aquí voy a agarrar un poquito de lija así voy a lijar bien los bordes de la batería en modo que se vea se vea bonita ahorita vamos a estar leyendo a probar a ver si nos funciona si nos arranca el carro y si es así pues el alternador la va a terminar de cargar es muy importante que queden bien limpios los bordes porque eso es lo que da el contacto al motor de arranque por eso mucha gente cambia las baterías y a veces el problema es que esto tiene como una capa de suciedad y eso hace que no haga bien contacto y entonces la gente va y cambia las baterías como es este el caso yo me imagino que esta batería estaba bien y se les descargó ya que tenía esa capa de suciedad y no cargaba bien bueno amigos como pueden notar realmente la batería me salió gratis solo la intercambie por la otra y ustedes vieron que la otra se veía ya bien mal de hecho pues ya no funcionó con el proceso de la sal inglesa ni con el proceso de limpiar el líquido así que ahorita vamos a ver bien la batería para que ustedes la puedan apreciar bien ok amigos esta es la batería que conseguí absolutamente gratis si pueden apreciar que la batería se mira muy bonita ya les dije los bordes si se dan cuenta de los bordes que bien se miran limpios ok pues solo queda ir a probarla ok amigos pues ya nos encontramos aquí ya instalamos la batería ahorita lo único que queda es probar a ver si nos va a arrancar vamos a pedir que nos arranque excelente vamos a estar midiendo cuánto nos está dando excelente miren ya el voltaje que nos está dando entonces ya la va a terminar de cargar el alternador muy bien nos está dando un buen voltaje ahí va subiendo ya así que como pudieron darse cuenta pues la batería cargó muy bien y no hubo necesidad de hacerle el proceso voy a apagarla ven apagala ok amigos pues ahí está como pudieron darse cuenta la batería quedó muy bien no tuve necesidad de hacer el proceso de filtrar el líquido ni de lavar la batería ni de hacer el proceso de la sala inglesa lo único que hice fue intercambiarla por la otra y así que la batería me salió totalmente gratis así que como pueden darse cuenta es una manera muy efectiva de cambiar su batería sin gastar un solo centavo ok amigos espero que les haya gustado el video como siempre les invito a suscribirse a que comenten y nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.